Hay un proyecto que está en trámite en este Consejo Liberante, va a salir la semana que viene y esto es para que las autoridades del Ministerio de Salud nos vengan a dar las explicaciones de algunas cuestiones que nos han llamado mucho la atención con el funcionamiento del Hospital Buencelo Gallardo. Sobre todo el tema de las especialidades que quedan vacantes y no se cubren, que esto a nosotros es algo muy importante para la atención de todos los parpaleños en ginecología, en pediatría, en traumatología, en oftalmología, médicos que se van, que renuncian o que se jubilan y el cargo ya está presupuestado, es decir, no implica un mayor costo operativo porque ya está ese gasto presupuestado anualmente, no se cubre. Cuando no se cubre se genera un daño muy importante para todos los parpaleños, ¿por qué? Porque las guardias reducen, hay menor cantidad de turnos y eso hace que los parpaleños tengan que viajar a Jujuy. El primer punto que nos preocupa. El segundo es que devuelvan el ecógrafo que por un plazo nada más se lo habíamos prestado a Perico, era por la cuestión de la pandemia, hoy ya pasó la pandemia, se está regularizando todo o ya volvió, digamos, a la normalidad, necesitamos que ese ecógrafo vuelva a Palpalá. Y el tercer punto que nos preocupa es el tema del camión sanitario. Palpalá tenía un camión sanitario que era fantástico, tenía odontología, tenía oftalmología, recorría sobre todo los alrededores, digamos, los barrios periféricos de nuestra ciudad, llegaba hasta Caraunco, llegaba hasta el remate, hoy no está, lo desarmaron. En su momento fue por la pandemia porque no se podía atender, perfecto. Hoy ya pasó la pandemia y queremos que ese camión sanitario se vuelva a armar porque para Palpalá lo están necesitando. 70.000 habitantes que dependen de la salud y de la estrategia que se impulse desde el Ministerio. Y en ese sentido queremos que se sienten las autoridades del Ministerio a hablar con nosotros y nos expliquen. Y todavía no hay una respuesta, yo no soy, nunca fui un creyente de las voces en off, off the record, digamos. Yo creo que acá las autoridades tienen una responsabilidad y en ese sentido tienen que darles explicaciones. Si todo esto se debe a una estrategia y hay un fundamento por parte del Ministerio de Salud, perfecto, que lo expliquen, nosotros sabremos, lo entenderemos y lo podemos compartir o no. Y veremos qué es lo que hacemos en consecuencia, pero tiene que haber una voz oficial. Con estos puntos tiene que dejar sentado cuál va a ser la estrategia porque hoy los vecinos de Palpalá necesitan que la salud se acerque a ellos, que se aleje. Cuando desde el Ministerio no cubren los cargos que están vacantes y comienzan a sacar todo lo que es los aparatos que funcionan para las diferentes especialidades, es porque hay una estrategia de achicar la salud, o sea, achicar la atención en Palpalá. Eso a nosotros nos preocupa, creo que los ocho concejales vamos a estar de acuerdo en ese sentido, independientemente de que ya está el proyecto presentado, lo vamos a ampliar, necesitamos que nos den una respuesta, porque si no dan una respuesta, creo que vamos a tener que dirigirnos entonces a la máxima autoridad de la provincia de Cucú, esto es el gobernador, a ver si él nos puede dar una respuesta de lo que está pasando. Acá nadie se puede lavar las manos, tienen que decirle a los palpaneos qué es lo que quieren hacer.